Esta adentro, esta adentro Mataste al otro verdad? Ya lo mate, ya lo mate Todos estamos en la zona segura Lanzando una de fragmentación Oye, oye, hay un vato ahí enfrente Ya te lo marco? Ah, they got me No, sacaron Ya vamos Los tiran atrás Reconocimiento desplegado UAV iniciando sobrevuelo Esta uno, esta arriba, esta arriba, esta arriba el otro Granada, va Chete, te llega uno por la izquierda No se vayan para allá No se vayan para allá No, 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 no Estaban haciendo un ataque, wey Tiene el arma de puta madre Tiene la izquierda No se vayan para allá Si va a ser un ataque Lanzando al otro Tiene la izquierda Esto es lo que nos contiene Sálvalo, sálvalo, sálvalo Arriba No manches, está lleno de gente, güey, aquí Tiene subiendo, le caemos a alguien que va a ir subiendo Qué hostiles El tirador es mío Hay que salir muriendo, güey Ah, que bajarle, que bajarle No hicieron, no hicieron, no volvemos al que han dado Hay tres, tuve, güey, me mató ¡Vac! UAV sin combustible, regresamos para reabastecernos ¿Cuántos eran, Chanito? Un panda roja, no sé qué más No, yo maté uno, yo maté uno Pero eran tres, falta otro ¡Enemigo entrando en el área! ¡Cielos! ¡Cielos! ¡Sí! ¡Pobre vato, güey! ¿La puerta ya estaba cerrada o...? ¡Viene el carro atrás! ¡Cúbrate, cúbrate, cúbrate, cúbrate! ¡Viene otro, viene otro! ¡Cúbranse la ventana, cúbranse la ventana! ¡La pelea terminó! ¡Area despejada! ¡Ahí están bien, ándale! ¡Ahí están bien ustedes! ¡Ahí están bien! ¡Agarra ese ataque y tiran! ¡Agarra ese ataque y tiran! ¡Ven un balizazo! ¡Ataque del racismo aliado ya! ¡Viene una entrega de armamento! ¡Dólares por acá! Quedan 25 de los dos activos, a matarlos a todos. El gas avanza, nueva zona segura localizada. Están unos culos allá, chete. ¡Es naípero, es naípero, es naípero! ¡Jálate para acá, jálate para acá! ¡Otra, madre, otra sniper al frente, chete! Ya nos tienen bien cinchos. ¡Ha batido uno, ha batido uno! ¡Amenaza petición, eso estuvo cerca! ¿Quién anda atrás, creo? ¡Oye, tiene ese barco ahí! ¡¿Tú lo ves, me da mis pies?! ¡Sí, güey, pero trae el escudo! ¡No le puedo tirar de frente! ¡Esta es la única que se apuso ahí! ¡Ay, güey! Ya lo mató, ya lo mató Ya lo mató, ya lo mató Güey, güey, hay unos guatos Marcando el destino, recibido Que se mate, que se mate, que se mate Tenemos que buscar a los de la derecha, güey Váyanse, váyanse, váyanse Sí, sí, de la derecha ¿Cuánto? Váyanse, váyanse Tienda, la tienda, la tienda La estación médica está justo ahí Cuidado con los de la izquierda, güey Nos va a atravesar, eh, cualquier tiro Vamos, todavía había un labio No hay... Llega uno todavía, güey Se pide... Reunámonos aquí Se pide... Se pide... Estamos entre los mejores Se pide... Cochete, ¿lo tienes, güey? ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Sánchez! Estuvo criminal Te digo, esto nomás Quiero un poco de paciencia Pues la de esta para... Pobre gas, güey Le va a tocar la mala suerte Por no haber entrado, güey Vamos a meter madre Vamos a meter madre Vamos a meter madre Si ganamos, güey Todo eso El Chente, güey Estuve llegando No mames ¡Ah!